¡Sumulo! Ya lo sé, porque tú no me comprendiste Y te abandaste tú de mi querer Y te abandaste tú de mi amor Te he perdido, ya lo sé, porque tú no me comprendiste Y te abandaste tú de mi querer Y te abandaste tú de mi amor Mentiras, mentiras, era lo que decía Juraste siempre amarme y no vas a engañar Hoy ya pasa el tiempo y no eres de feliz Que no eres de querido y no eres de engañar Todo lo que decía y no vas a engañar Te he perdido, ya lo sé, porque tú no me comprendiste Y te abandaste tú de mi querer Y te abandaste tú de mi amor Te he perdido, ya lo sé, porque tú no me comprendiste Y te abandaste tú de mi amor Mentiras, mentiras, era lo que decía Juraste siempre amarme y no vas a engañar Hoy ya pasa el tiempo y no eres de feliz Que no eres de querido y no eres de engañar Todo lo que decía y no eres de engañar Y te abandaste tú de mi amor 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 Loquito William Para Leonardo la gente del Callao Y para mi conocida Julio César Callao Blas Blas Y te abandaste tú de mi amor 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 Y te va a decirte la tanda, que te ríes, va a vivir de ti Y que baile rey con, y que baile rey con Y que baile rey con, y que baile rey con Amigos queridos amigos, ustedes que mueran como un hermano Porque no te dirán de mí, que soy yo que la cancés Llevando mi vengancia, amigos queridos amigos Me siento solo y triste, pero en el tiempo me duele Y te he venido y te he ganado, y yo quiero, quiero tanto Así es la vida que voy a ser Solo le ruego pedir el cielo pa' mi serío Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a ser Solo le ruego pedir el cielo pa' mi serío Que no le pase lo que me pasa Se pasea mal donado El chico a pico y placa Porque hace tráfico Para Choli, de Rico Palermo Y su amor cara De parte de su amigo Yuko Hoy, pavito, puente Música Solo le ruego pedir el cielo pa' mi serío Y yo quiero, 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 quiero Por la felicidad Y yo quiero, 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 quiero Con la felicidad Ya se fue, ya se fue Ya se fue lo que me enganó Desde fue, ya se va Ya se va lo que me enganó Yo no quiero sentir más Yo no quiero llenar más Yo no quiero sentir más Yo no quiero llenar más La chinita Carol Cada día más guapa Yo no quiero sentir más Yo no quiero llenar más Yo no quiero sentir más Yo no quiero sentir más Arriba Perú Y el cenciano Vuelve a casa Yuko Vuelve a casa Para Yuko de Condevía Igualito vas a pagar mi cargador Música 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 ¡Suscríbete al canal!